eco busca vídeos de tu profe mixto en youtube obteniendo el contenido en youtube eco reproduce vídeo de tu profe mixto en youtube obteniendo el contenido en youtube y bien clase pudieron ver una muestra de lo que podremos hacer conectando nuestra tv con nuestro pues eco show o nuestro eco dot a través de un file tv podemos pedirle que habla una aplicación en específico como amazon disney plus o también como es netflix y pedirle que busque una serie en específico lo primero que tienen que hacer para que esto sea posible es tener su file tv cual sea el light o el 4k no importa cual sea conectado configurado con su smart tv o con su tv no tiene que ser inteligente recuerden que es la función del file tv en la descripción o en la tarjeta le dejo un vídeo completo de cómo conectar cualquier tv a un file tv eso es lo primero que tienen que hacer el segundo requisito para que esto sea posible es tener en tu dispositivo móvil la app de alexa instalada y en esa app de alexa tener ya configurado tu eco show o tu eco dot bueno que en la descripción le estaré dejando dos vídeos uno para configurar el eco show y otro para el eco dot y también para tenerlo ambos conectado a la misma aplicación que lo único que hay que hacer es iniciar sesión o crear las cuentas con su misma cuenta de amazon una vez ya ustedes tengan estos dos requisitos que son muy fáciles simplemente vamos a ir a la aplicación de alexa y vamos bueno en mi caso como yo recién configuro el file tv en mi tv automáticamente automáticamente me lo reconoce y aquí yo pudiera conectarlo con un clic igual también si voy hasta lo que es el signo de más de la parte superior derecha también me lo va a detectar cuando cliqueo en dispositivo pero si no le aparece a ustedes también pueden acá mismo buscar hasta abajo donde dice tv y cuando aparezca pues tv vamos a seleccionarla y aquí me dice de qué marca es tu tv vamos a elegir fire tv fire tv para poder vincularlo y luego nos dice que si queremos vincular y así de fácil clicamos en vincular y pues aquí nos va a aparecer todos los fire tv que están cerca en la zona y que van a ser detectado por la app en este caso el mío se llama fire tv robinson porque porque ese fue el nombre que yo le di cuando estaba configurando mi fire tv en mi televisión y bueno y toma el nombre automático también de la aplicación de amazon con la que yo cree la cuenta entonces le doy a continuar ustedes pueden elegir cuantos fire tv quieran y yo sólo tengo uno lo selecciono doy en continuar aquí debe de aparecer les recuerden si no le aparece es porque su fire tv quizá no está instalado o está muy lejos del teléfono acérquense más al fire tv bien pues damos continuar y seguimos y luego acá nos van a aparecer todos los dispositivos echo dot echo show que están conectados a esta aplicación yo tengo un echo show y tengo un echo dot ambos conectados a esta aplicación de alexa como lo conecte ambos simplemente iniciando la sesión con la misma cuenta de amazon en la misma aplicación bien entonces doy los seleccionó los dos puedo seleccionar uno o ninguno pero bueno lo correcto seleccionar por lo menos uno lógicamente los seleccionó los dos y le doy en vincular dispositivos y automáticamente ya éstos estarían conectados así de fácil ya puedo ir hasta mi echo show o hasta mi echo dot y simplemente pedirle pues que ponga que abra youtube que abra amazon prime que abra disney pedirle que adelante que retrase que suba que baje el volumen todo lo hará de manera automática si ustedes quieren encender y apagar su televisión también con alexa eso es otro vídeo que lo estaré dejando en la descripción es para televisiones que son series 7 o superiores para poder encender y apagar las 7 se superó 6 7 hacia atrás sólo podrás apagar la pero igual te dejo el vídeo en la descripción esto es todo simplemente dan en volver al fire tv y ya de ahí está su aplicación de alexa normal y pueden utilizarla